Bienvenidos, les presento la oportunidad de realizar en Z-Bruce un personaje o caracha estilo cartón semirrealista para una producción audiovisual en la que ya veremos nuestro concepto a una propaganda de televisión a través de varios volúmenes. Los volúmenes serán de la siguiente manera Cartón para producción volumen 1 modelado en Z-Bruce Cartón para producción volumen 2 retopología y V en Maya Cartón para producción volumen 3 texturizado Sustan Pint Cartón para producción volumen 4 Regen en Maya Y el último, cartón para producción volumen 5 animación y composición para render final en Maya, Anon y Numa En este tercer volumen veremos La interfaz de Sustan Painter Display Setting Hacer el Bait de manera correcta Pintado del Height Cocinaremos las normales nuevas Estudizaremos con FillLayer AddPanning AddFill Levels Método de fusión de las capas Ancho Point Exportando mapas Importando HDRI en Maya Seteando los materiales en Maya ¿Qué esperas? Si no tienes miedo al conocimiento y no deseas quedarte atrás, te espero en clases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!